Como quisiera hacer volar una cometa hasta el cielo Llegué a enviarle una carta a mi padre Diciendo cuánto lo quiero y lo mucho que lo extraño Es tu sentimiento, Madi Portilla, Alexander Padilla Originales en la inspiración musical Un 17 de febrero, mi padre llorando me dijo Sus últimas palabras en su agonía Me voy, pero desde el cielo Siempre guiaré en tu camino Y siempre seré el ángel de tu guarda Si me dices que ella te va, que ella nunca volverá Sé que algo quieres decirme, no te esfuerces, te lo pido Me dices que me cuide y que sea muy valiente Que la vida es así, ya es hora de partir No, 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 no me dejes por favor Vuelve, te suplico Sin ti no sé vivir Vuelve junto a mí Sin ti voy, sin ti voy a morir Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti No puedo, no hallo, no encuentro consuelo Lloro, sufro, cada día de mi vida No, no te vayas No me dejes No, 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 no Con esta bonita canción Saludamos A nuestros hermanos del Cusco Arequipa Tacna Uno Ayacucho Huancabelica Que me dice como consigo Que yo calme este dolor Que me olvides, es imposible Porque siempre recordaré Del cariño que tú me dabas Amor sin condición No entiendo, ya no comprendo ¿Por qué te fuiste tú? No 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 Ya no puedo comprender Sabes que te extraño Ya mi vida no es igual Mi alma se consume Si tú no estás aquí En mis sueños te buscaré En el día recordaré Si estoy sola yo sufriré Por tu ausencia padeceré En mis sueños te buscaré En el día recordaré Si estoy sola yo sufriré Por tu ausencia padeceré En esta canción En esta canción Expreso mis sentimientos Allá en el cielo Para ti Serapio Portilla Ventosilla Es tu hija la que te canta ¡Vamos, vamos, 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 Mari! La vida continúa Tenemos muchos objetivos ¿Por qué luchar? ¡Ahora! ¡Ahora! Sin llorar, sin llorar Maximina, pena, chacón En aguas Ciscai ¡Ay, ay, ay! Avilia y Pedro Portilla Así, así ¡Ay, no más! Padre mío Tus buenas enseñanzas Tus buenos ejemplos Siempre los llevo conmigo ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más!